No te creas de mi sonrisa, de mi mirada, de mis caricias No te mires en mis ojos, que yo no soy lo que tú ves Y es que cuando te me acercas hasta yo me desconozco No me culpes si volteo todo al revés Ten a la mano el pañuelo, que disfraza lo que llueve No te creas de los pretextos, que me acercan más a ti Tenme miedo honestamente, no quiero verte llorando No provoques mis sentidos, no me tientes a sentir Ten miedo de mí Si después de la tormenta no llega la calma Si a la menor provocación te llevo a la cama Si te consuelo solo es para acariciarte Así debajo caigo solo por tocarte Ten miedo de mí De las excusas que me acercan a tu boca De lo que pase si te quedará sin ropa De las palabras bonitas, de los versos Que tú eres la debilidad de mis defectos Y ve buscándote alguien más A quien contarle tus broncas Alguien que pueda abrazarte sin consecuencias Que para mí tu dolor solo es una excusa Para hacer después contigo lo que quiera Ten miedo de mí Ten miedo de mí Si después de la tormenta no llega la calma Si a la menor provocación te llevo a la cama Si te consuelo solo es para acariciarte Así debajo caigo solo por tocarte Ten miedo de mí Ten miedo de mí De las excusas que me acercan a tu boca De lo que pase si te quedará sin ropa De las palabras bonitas, de los versos Que tú eres la debilidad de mis defectos Ten miedo de mí Ten miedo de mí Aléjate